Cada vez que me encuentro con mi negra Me la llevo, me la llevo a apreciar Cada vez que me encuentro con mi negra Me la llevo, me la llevo a apreciar Y me dicen suavecito al ojito Oye güero quiero gozar Y me dicen suavecito al ojito Anda papi, pégate más Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Cuando ella me aprieta su besito Se me sube, se me sube la presión Cuando ella me aprieta su besito Se me sube, se me sube la presión Y seguimos bailando pegadito Oye güero quiero gozar Y seguimos bailando pegadito Anda papi, pégate más Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Andale Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Y aquí es el acordeón Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo que te va a gustar Vámonos al baile, vamos a bailar Es el nuevo ritmo bueno pa' gozar Vámonos al baile, vamos a bailar Vámonos al baile, vamos a bailar